¡Adiós! ¡Qué pasa chavales! ¡Buenos días! Son prácticamente las 8 y cuarto de la mañana y hoy vamos a ir a probar el super vehículo que tenemos nuevo en el equipo, el BMW este ya habréis visto ahí en el... en el canal el vídeo con la compra y todo lo que hemos hecho así que nada, estoy aquí dándole un paseíto porque se va a venir con nosotros hoy nuestro amigo y seguidor ¡Nuncan Racing! ¡Nunca! Entonces, pues nada, vamos a probarlo, esperemos que se porte bien y espero que os guste el vídeo así que nada, yo soy Raúl y esto es Epic Racing ¡Atención al espectáculo! ¡Ai, vi, vi! Antes de ver el vídeo, una cosilla que creo que no os he dicho y si bueno, yo lo he dicho pues lo vuelvo a decir y si no lo pongo en el vídeo ya está que la prueba la vamos a hacer ahí en Ajofrín la ha organizado nuestro amigo Fernan que es un coleguilla desde hace tiempo de carreras y pues nada, vamos a hacer unos cuantos vehículos ahí dándolo todo y haciendo un poquito de drift así que vamos con el espectáculo Ajofrín 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 Ajo Ajo hadan Ajo Ajo J sos Ajo 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 Si ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos ahí, a que pete! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Qué bien anda ese diesel! ¡Gracias! 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 ¡Enfésel! ¡Enfésel! ¡Gracias! Está bien. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no